...a nuestro país, llegó en el vuelo de esta tarde, hoy después de las 3 de la tarde, llegó aquí a Argentina, después de haber estado dos días en Roma. Bueno, pero estamos con Angelo, que me contaba que él estuvo viviendo un año allí en Israel y que fue muy difícil la decisión de tener que volver. ¿No? Esto, quizá, Angelo, fue lo más difícil tomar la decisión de decir, bueno, me vuelvo a mi país donde mi familia está preocupada, donde me están diciendo, volvé como sea, tratá de volver y estar a salvo, por lo menos acá en Argentina. Sí, efectivamente, creo que fue la decisión más difícil que tomé en mi vida. Estuve toda esta semana y dos días que pasaron constantemente dudando entre venir o no venir. Por un lado, acá tengo mi familia preocupada, tengo muchos amigos acá, sin embargo, del otro lado también tengo muchos amigos, muchos amigos soldados que están efectivamente en el frente y yo, por un lado, pienso, ¿a dónde me voy a volver? ¿Cómo no le voy a estar haciendo el apoyo a mis amigos que están ahí, defendiéndome a mí directamente? Después terminé tomando la decisión de volverme porque efectivamente yo, para cuidar a mi familia más cercana, me tocaba estar acá. Eduardo, te está escuchando, Angelo. Sí, Angelo, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cuánto hace que estabas en Israel? ¿Qué tal, Eduardo? Perdón. Yo viví en Israel un año. Un año, un año. ¿Y cómo fue toda esta situación desde que entró el grupo terrorista jamás? Yo me levantaron mis compañeros de departamento el sábado a la mañana. Angelo, por favor, prepárate. Esto es lo que está pasando. Ahí empecé a mirar las noticias. Lo que estaba pasando era terrible. En ese momento no había pasado, sino que estaba pasando. Seguía viendo noticias. Entraron en tal barrio, entraron en tal ciudad, encontraron a estos muertos. Fotos, videos horribles de secuestrados, gente torturada, gente quemada. Al ratito que me levanté, a la media hora máximo, ya empezó a sonar la primera alarma. Tuvimos que correr al búnker. Te imaginarás el corazón en la mano. Escuchás la alarma, que suena fuerte, te asustás. Después empiezas a escuchar explosiones, las intercepciones del Iron Dome. Suena fuerte, retumba y en ese momento no tenés tiempo para estar triste ni para hacer ningún duelo. Tenés que estar fuerte porque tenés otros amigos que están ahí peleando y en el búnker estás con familias, con niños. Tenés que poder tener cara de que todo está bien. ¿Cómo te va, Angelo? Pablo te saluda. Te escuché recién hablar de tus amigos, pero ese choque de las lealtades y los amores, ¿no? Tu propia familia aquí en la Argentina y esos amigos. Contame qué han dicho ellos. Algunos que estarán peleando, otros estarás en contacto con ellos. ¿Cómo están viendo esto? ¿Cómo están viviendo esto los jóvenes allí? Y la gente de Israel está lamentablemente muy acostumbrada a esto. Esto es constante. No solamente las guerras, que cada un par de años hay guerra, sino los ataques terroristas. En Israel se vive en todas las ciudades ataques terroristas varias veces por semana. Las noticias salen en todas partes. Tal persona cuchilla judíos al grito de al agua cuar, tiros en Tel Aviv. Y mis amigos de ahí, muy irónicamente, los que más en riesgo están, que me están defendiendo a mí y a mi familia, me tratan de tranquilizar, me dicen, no te preocupes, todo está bien, vamos a ganar porque tenemos que ganar y porque no hay otro lugar a dónde ir. Así que vamos a pelear hasta el final. Esto del terrorismo es muy constante. El mundo se dio cuenta recién ahora, pero esto tiene que terminar y mis amigos me tratan de tranquilizar de esa forma. No hay otro lugar a dónde ir. ¿Qué frase es esa, no? Es tu país, escúchame, qué frase, es tu país. Sí, 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 es fuerte. Pero efectivamente es así, no hay otro lugar a dónde ir. Digo, Israel no se fundó de casualidad. Israel se fundó en el 48 con el aval y el apoyo de la gran mayoría de los países del mundo después del holocausto. Nosotros le decimos la Yohá porque holocausto quiere decir sacrificio y Yohá quiere decir masacre, una traducción así sería. Digo, mis abuelos son sobrevivientes directos de Auschwitz. Mis tíos y mi familia fundaron Israel, pelearon las guerras. Mi familia acá en Buenos Aires son sobrevivientes del atentado a la AMIA, del atentado a la embajada. Y hoy en día a mi generación están mis amigos peleando para defendernos a nosotros en todas partes del mundo que siga habiendo atentados terroristas estos días. Y bueno, yo acá. Angelo, ¿te da la sensación que esta fue la segunda Yohá? Sí, en realidad sí y no del todo. Yo creo que en la Yohá el pueblo judío estaba menos preparado. Nadie se esperaba que iba a llegar a tal punto. Hoy en día ya conocemos la historia a la perfección. Entendemos perfecto cómo funciona. Y por eso intentamos, por un lado, reducir el antisemitismo, tratar de explicar la situación. Y por el otro lado entendemos que no necesitamos justificar Israel a nadie. Nosotros entendemos perfecto por qué estamos ahí, por qué peleamos. Y sabemos los valores que manejamos. No nos avergüenza cuando la gente dice que Israel hace genocidios o pavadas por el estilo, porque yo entiendo de primera mano cuáles son los valores de las fuerzas israelíes. Claro. Esto es un concepto que hoy es muy importante. Lo transmitís con una claridad, con una lucidez, Angelo, muy digna de esta necesidad. ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicas? Tengo 23 años. Yo me dedico al desarrollo de software. No, lo que dijiste acerca... Nos impactó enormemente acá, a Eduardo y a mí, lo conozco. Las generaciones, tus abuelos, tus padres sobrevivieron a la AMIA y a vos te toca este petit genocidio, este intento, esta segunda Shoah o una réplica burda de la Shoah que intenta el terrorismo en este momento. Es como una línea de familia signada por esta tragedia y te hace a vos más resiliente, ¿te sentís más resiliente hoy como familiar de tus ancestros que lo vivieron y lo sobrevivieron? Sí, desde ya, por completo. En Israel y en los judíos en el mundo se vive desde hace años y hoy en día más viva que nunca una sensación de comunidad enorme. Más que nada porque entendemos y entendemos que cuando se trata de los judíos hay muchos rumores de que los judíos controlan el planeta, que los judíos quieren conquistar la Patagonia, pavadas por el estilo. Entendemos que muy pocas veces hubo alguien defendiendo a un judío que no sea otro judío. Así que así estamos, tratando de que esto no pase nunca más. Abrazo muy grande, Ángelo. Gracias, Ángelo. Muchas gracias.